Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo estos pueden afectar a tu signo, pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Escorpio, es posible que te hayas relajado el mes pasado y que te hayas abierto más a pensar en el presente. Continúa así y verás muchas cosas buenas para ti y los tuyos. Los planetas te irán diciendo cómo tienes el camino ante ti. El 6 de enero, Marte, ingresando en Tauro, te va a dotar de tenacidad, pero a la vez de posesividad. Tú eliges la medida de ambas cosas. La cuadratura fijante entre Saturno y Júpiter en Acuario, con la Luna en tu signo, y Marte y Urano retrógrado en Tauro, te van a generar algo de ansiedad si todavía no has terminado cosas pendientes. El 14, Urano, entra en trayectoria directa en Tauro. Vas a estar algo testarudo. Intenta ser más flexible, sobre todo con los cercanos. Revisa tus finanzas a largo plazo. Ya el 19, cuando el Sol ingrese en Acuario, te apetecerán cambios. Es un buen momento. Tu curiosidad y el querer innovar será lo mejor para ti en estos días. El 26, el Sol en Acuario, en cuadratura a Urano en Tauro, pueden traer algún acontecimiento imprevisto y que te notes irritable con los más cercanos. Disfruta de lo que has conseguido hasta ahora. Ya tendrás tiempo para nuevos objetivos. Otra cuadratura fija en T, desde el 28, entre Marte y Urano en Tauro, la Luna en Leo, y el Sol, Júpiter y Saturno en Acuario, pueden hacer que te sientas algo frustrado en todos los niveles, por exigencia social y financiera. Busca apoyo en Tauro. Busca apoyo en los tuyos. Abre tu corazón. Te hará sentir mejor. Sé maleable. Puede ser un año de cambios y cuanto más abierto estés, mejor te saldrá todo. ¡Ánimo! Para recibir mis notificaciones. Me agradará leer tus comentarios. Gracias por seguirme.